Ah, yeah, wow Seguimos hociando, seguimos hociando Seguimos hociando, estamos en el grind, estamos en el grind Seguimos hociando, seguimos hociando, seguimos hociando Estamos en el grind, estamos en el grind Muchas cosas que me pasan por la mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a generar? En verdad que eso no importa, eso no importa Después que tengas a Dios agarrado de la mano Todo va a salir bien sano, bien sano Pero tienes que tener mucho cuidado con el enemigo Ese cabrón está velando pa' truquearte y darte pa'l de plomazo Usted es lo que es un sendo palomazo No me mira a la cara, no me lo dice Me lo dice en la espalda Ahora con este single Me pongo las timbers Voy pecono y me compro un kinder Usted es un swinger Que no tiene ringer No se gana ni una jeva por Tinder Por Tinder Esto está como timbre Dime tú que se puede hacer con tanta maldad en la cara Dime tú que se puede hacer con tanta maldad en la cara No se puede tener miedo Hay que hacerle el frente Y decirle detente, detente Oye coyote, usted es guaraguao Usted es como un cari pelao Lo vamos a dejar de falcao Si te pones como que pastelillao Oye cari pelao Usted es un coyote como un sangano curao No te hagas tan listao Porque vas a terminar enterrao Tú sabes como guau